Croacia empata con Bélgica 0 a 0 y Bélgica la tuvo en varias ocasiones, de hecho tuvo el gol en sus manos, en sus pies, mejor dicho de Lukaku en varias ocasiones y no las aprovechó, este si fue un partido pues disputado, Croacia llegaba de golear 4 a 1 a Canadá y como había empatado con Marruecos tenía 4 puntos antes de este encuentro y con este empate llegaba a 5 puntos, mientras que Bélgica había derrotado en el primer partido a Canadá pero había perdido con Marruecos así que tenía 3 puntos y llegaba a 4 y como Marruecos derrotó a Canadá, derrotó a Bélgica, empató con Croacia, tenía 7 puntos líder del grupo entonces pues solo quedaba una plaza para el segundo y esa era para Croacia, Bélgica una de las decepciones de este mundial hay que decirlo claro se llegaban como favoritos inclusive para clasificar y no lo lograron y una pobre y muy decepcionante actuación de su selección pero bueno, coméntanos que te parece todo esto, si te gustó este video dale like y comparte nos vemos en la próxima, estate pendiente de más videos